Con una inversión de 80 millones de dólares y la generación de 500 empleos, una nueva empresa minera iniciará operaciones en Nicaragua el próximo año, en el municipio de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León. En la etapa de construcción vamos a tener entre 700 y 900 empleos por el periodo de la construcción y posteriormente para la operación vamos a requerir de manera permanente 500 empleos. Esta obra se ha venido trabajando por 15 años, hemos venido invirtiendo hasta hoy por 15 años, hasta el día de hoy hemos invertido más de 80 millones de dólares en el país, culminando lo que ya les compartíamos de la compra del componente principal de la planta, que es el molino, solo el molino fue una inversión este año de 8 millones de dólares y una vez terminemos los diseños que van a estar listos en el próximo primer trimestre, vamos a tener el número fijo de inversión, sin embargo va a ser entre 50 y 70 millones de dólares adicionales. Con dicha obra se desarrollan alrededor de 7 proyectos sostenibles y capacitan a los pobladores y dueños de negocios para que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la zona. En el programa Agua Fresca tenemos 445 familias beneficiarias con acceso a agua de calidad, con acceso a agua que ayuda a mejorar su condición de salud, su condición de vida, que aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo y funcionamiento del sistema digestivo en las personas. 1.068 libras de botellas este año ya no están en las quebradas, en los cauces, en las calles, porque hemos trabajado la sensibilización de las familias para que las familias utilicen los depósitos y también temas vinculados a la salud, a la prevención del COVID. Estas comunidades fueron fuertemente afectadas con el rebrote de este año y estuvimos trabajando directamente con los líderes comunitarios para sensibilizar, para apoyar los esfuerzos del puesto de salud y evitar de que esos contagios se incrementaran aún más. Al año se proyecta producir entre 75 y 100 mil onzas de oro. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.